Un invitado de esta boda está en problemas. Alexis McAllister. A ver, Fernanda, ¿qué sabes de esto? Bueno, Alexis McAllister, su ex, Camilita Mayán, o Mayán, pronuncia, lo demandó por compensación económica. Ah, bueno. Una más. Sí. Pero fue terrible también lo que le hizo. Sí, pero no es por lo que le hizo. La compensación económica es cuando alguno de los dos cónyuges deja de trabajar y de producir dinero por estar acompañando a la pareja. En el caso de la mujer, qué sé yo, quedarse en la casa cuando el hombre trabaja o el hombre también puede pasar. En los menos casos. Pero bueno, en este caso, ella considera que dejó su vida acá en Argentina. Sí, en suspenso. Yanina Escrepante no había hecho lo mismo con él. Sí, también. Exacto. Lucro cesante. Es el mismo caso. Camila vivió en Inglaterra con él dos años más o menos, pero hace cinco años que estaban juntos. Y el tema es que ya hubo una mediación con la mamá de él, porque es la representante legal, es a quien le llega la demanda, y no hubo acuerdo en la mediación. Entonces, ¿qué pasó? Ya entró la demanda a la justicia. Ella le pide una compensación económica por estos años. Eso va a depender de lo que diga el juez, si le sirve o si no, y la cantidad también. Ah, no se sabe la suma todavía. Claro, no hay algo que diga, bueno, es proporcional a los aros. Pero ellos, eso no. No, ellos no tenían. Es difícil de ganarlo. Es muy difícil, pero no es imposible. No es imposible. Pero no tienen hijos, eso también complica. Sí. Pero a ver, te iba a preguntar algo. Sí. ¿Puede ser que igual cuando se separaron, porque yo tenía esta información que tal vez no es cierta, él igual le había dejado un departamento, pero no sé si en alquiler o en la propiedad y un auto importado? Estaban pagándolos. El alquiler del departamento de Camila se ocupó la mamá de Alexis por orden, orden, en comillas, de Alexis. La madre le alquila un departamento. Alquiler. Sí, es alquiler. Es alquiler, porque por dos años, ella tiene como el derecho de estar cuidada, digamos, porque fue conviviente. El auto también, incluso de lo que se ocupó la mamá fue de traerle al perro, Kim, el famoso perro Kim, que ellos habían adoptado en Inglaterra. Que al principio me parece que él no se lo quería devolver, ¿no? Al principio no se lo quería devolver y ella veía en la foto a la nueva novia. Era como un hijo, con el perro, con el perro, con el perro. Sí, era muy terrible. Y la madre le trajo al perro y le trajo todas las pertenencias. Te pregunto, porque una cosa es cuando estas situaciones se dan, por ejemplo, acá en Argentina. Estamos hablando de una convivencia que la mayor cantidad de tiempo fue en Inglaterra. Sí. Bueno, pero... Entonces, la justicia... Dos años. Bueno, pero la justicia, la que se ocupa de todo esto... Te voy a explicar. Tiene, digamos... Esto se va a litigar en la Argentina. Ah, ok. ¿Por qué? Porque es cierto que ellos vivieron en Inglaterra y en Inglaterra no existe tal cosa como compensación económica. Salvo en caso de propiedades o cuando hay hijos. Claro. En este caso no lo ampararía la ley inglesa. Sí. Pero, ¿qué pasa? Ellos cuando vuelven del Mundial es cuando se separan. Sí. Se separan en la Argentina. ¿Quién te va a decir que Alexis McAllister no es argentino? Es argentino. Tal cual. Che, es argentino. Sí. Y además se separaron acá y tuvieron la mayor parte de la relación acá. Claro. Entonces, eso es por donde va el abogado, que es el doctor Trimarco, el mismo que hizo el mismo tema con... De Cami Holmes había estado. Cami Holmes. Que tiene el juicio con Cami Holmes. Sí. Porque no le pagó. Eligió al mismo abogado para... Claro, que inició lo de Cami Holmes porque después lo terminó la doctora Gallegos. No me acuerdo quién... Sí, no. María Gallegos. Pero, claro, porque se pelearon entre ellos. Claro, sí. Bueno, respecto a lo del alquiler, o sea, el departamento... Se habló mucho de un departamento, de un puerto madero. Eso no es verdad. Es verdad. Sí, se hablaba de que... Familia vive en Belgrano y su departamento, el alquiler se lo paga ella. Tiene el auto nada más. No, pero yo no digo que no se lo paguen. Vos sos compañero de trabajo, ¿no? Digo que la madre se lo consiguió. Ella se lo consiguió y le debe haber pagado todo para ingresar. ¿A qué quiere decir que se lo haya conseguido? Y cuando vos tenés que ingresar a un departamento de alquiler, tenés que pagar mucha plata. Por adelantado bastante, plástico. Claro, tres, cuatro meses. Ahora pregunto, ¿sabemos qué es lo que ella debería comprobar para que le reconozcan esa... Bueno, ella trabajaba acá. ¿Dejó el laburo para irse con él? Sí, dejó todo acá. Ella estudiaba también licenciatura en Administración de Empresas. Se recibió. Bueno, eso, exacto. Porque te dije estudiaba porque siguió estudiando cuando viajó allá, que viajó en el 2020. O sea, varios años estuvo viviendo allá y siguió estudiando, se recibió. Y el tema es este, lo que dicen los abogados a los que consulté. En estos casos se tiene que ver cómo entra la persona en la relación y cómo sale. ¿Ella sale ganando o sale perdiendo de esta relación? Perdiendo. Perdiendo. ¿Perdiendo por qué? Bueno, depende de cómo lo mire. Bueno, si vos vos ponés el tiempo, digo... Y la situación fue muy triste. Espero lo que le pasó. Yo creo que vos podés apostar en una pareja por decir... Claro, Liza. No, digo, ella apuesta un proyecto que es Alexis, obviamente va... Está enamorada, perfecto, bárbaro. Cuando Alexis tiene la actitud que tiene para con ella, me parece que ahí es donde ella no puede capitalizar el tiempo, que invierte en acompañar a una persona que es un astro del fútbol. Porque básicamente le pegaron una patada en el tuje a Camila y la dejaron en la calle. Pero yendo estrictamente al tema laboral, ella no está trabajando de administradora de empresas, está trabajando en Luzu. Pero pará, no todas las ex-botineras terminan haciendo una carrera. Camila lo que hizo fue... Ella ya cuando estaba con Alexis, arranca con YouTube y demás, pero después ella hizo su carrera, la gente la empezó a querer por su contenido, digo, o sea, si fuera tan fácil como ponerte de novia o pareja con un futbolista y hacerte famosa... Para mí todos los contenidos que se hacen famosos de eso, a Camila le pasó casi una parada. Pero pará, también hay que ver... Pero qué contenido genera ella que... Si vos te enamorás de mí, cosa que no va a pasar, y yo soy un astro del fútbol, y te digo, acompáñame en mi proyecto, vos abandonás todo para acompañarme a mí... Yo te hago firmar un contrato, amor. Pero ella no era que tenía una carrera como administradora de empresas en la cual tenía una... Porque tenía 20 años. No importa. Pero dejó su proyecto de vida, Fer. Yo creo que sí. Porque si vos te alejas de tu carrera, te alejas de lo que estás trabajando, evidentemente te vas a acompañar, no hay para acá, o ya vas a ir, vos a Inglaterra a vivir... Te vas a otro país, no hay algo... Si ella sale mejor de lo que entra en mi pareja, ¿no? Yo creo que acá se mezclan un poco las cosas. Yo creo que sí. Porque por haber salido con él, eso no pudo... Pero ella... ¿Por qué la contratan en Luzu? No, a ver. Pero tampoco pudo generar ingresos. No te suma. No. No, pero eso... No es un hombre. No, no. La contratan por un talento, ¿no? Es Macalister el campeón del mundo y pasó todo lo que pasó con ella. Empatizó la gente por eso, claro. Totalmente que empatizó la gente. Vos ves las redes sociales y a Macalister y a la novia actual la matan, lo destrozan. Pero porque son amigos de toda la vida, o sea que ellos han estado juntos. La amiga, que ahora es la nueva pareja con su ex pareja. Pero no, pero es que las mujeres han tomado un partido a favor de ella. Pero es otra cosa, esa nueva es igual. Pero ella no pide una compensación por lo que pasó post relación. Dice, yo tuve seis años, cinco, dos, tres. Está bien. Puedes de mi energía acá. Y aparte, claro. Yo ese tiempo postpuse mi vida, dame al amor. Compensame que no trabajes. Yo nunca mi vida lo haría, digo. Por eso, ella si hubiese estado acá hubiese desarrollado su carrera por recibirse y hubiese tenido ingresos económicos. De esa manera no tuvo ningún ingreso económico. Es lo mismo que pasó con Wanda Nara. Es lo mismo que pasó con Wanda cuando siguió, perdóname, es lo mismo que pasó en su momento con Wanda Nara siguiendo a Maxi López o después con Mauro. Está bien que ella la recontravió y la recontraízo. Perdón, Daniel Osvaldo y... A ver, Juli, decime. Yo lo que creo es que acá se mezclan un poco las emociones. ¿Por qué? Porque la mayoría podemos llegar a empatizar con la situación de ella, que estuvo cinco años, vivió el Mundial. Y que encima te dejen porque estás enamorado de su mejor amiga toda la vida. También para quebrar una lanza por Alex y Macalister. Era la mejor amiga desde muy chicos. Y ese amor trascendió después en una relación muy desprolijo. Sí, quizás lo que él debería hacer, aunque no le corresponda por la ley, es dejarle algo a Camila como para poder también matizar un poco lo que fue todo. Pero no le dejó cinco años, no trabajó después. No se lo dejó el auto. Costa es una distancia enorme. Yo creo que por la ley no sé si le corresponde. Porque también ella se fue a vivir a Europa seguramente en el mejor de los contextos. ¿Se aline lo ganó, Escrepante, o no? No, está por perderlo. En el mejor de los contextos vivía con él. No tiene chance. Entonces, digo, tenía estuvo más distinción. Sí, pero es muy triste que te pase esto. ¿Cómo lo que le pasó a este? Pero la discusión es emocional o moral, ¿me entiendes? Está bien, pero él se enamoró de la amiga, de su mejor amiga de toda la vida. A ver, ¿está bien, está mal? No sé si está bien. No está mal, pero no tenía que terminar tan mal con su pareja. No, por supuesto. No era la esposa y no era la mamá de los hijos. No le corresponde, lamentablemente, porque a mí ojalá que pueda sacar algo. Pero es una relación. No le cuesta nada. Pero hay muchas chicas que solicitan eso diciendo esto. A ver, lucro cesante. Yo dejé toda mi vida por seguirte a vos, apoyarte en tu labura. Para mí le correspondería, porque bueno, en realidad... Claramente. Lo que pasa es que no está contemplado en las leyes argentinas el hecho de la convivencia. No genera derechos. Entonces, al vos tener parte... No te creas, ¿eh? Porque el tema de los concubinos, sí. Sí, pero de parte. Pero no todos los derechos. No todos. Y te lo dicen todos los abogados. Pedimos la palabra de la policía. Es más difícil de comprobar. Es tu compañera, Carlos. La primera, nadie critica el enamoramiento, porque obviamente te puede pasar. Las relaciones se terminan, no pasa nada. Creo que lo que está en discusión es el trato y todo lo que siguió después para una chica de 20 años que se ve ir a vivir a Europa. Y fuera de eso, con respecto al comentario que haces en Luzu, es un programa diario donde se hablan 500 millones de cosas y no se habla de su ex. La realidad es esa. No se habla de las exparejas. ¿Por qué contratarías a una persona por una relación o por una anécdota que pueda tener que te puede durar como mucho un programa? Bueno, desazname un poco. ¿Ella era una chica ya conocida antes de estar con él? No, no, nada, cero. ¿Y entonces por qué la contratan en Luzu? Porque se hizo famosa fue la separación. Porque ella, fuera de lo que pasó con Alexi, no, pero no es famosa por ser famosa, es un programa de radio que sale todos los días. Pero después de la separación. El disparador fue la separación. Sí, fue el disparador. Ella es talentosa. Pero pará, un minuto, pará. Son dos discusiones. Ella, el disparador que la hizo famosa fue la separación. Después ella tiene las herramientas y es muy capaz, desarrolló un personaje que generó mucha empatía. Pero es verdad lo que dice Fernanda, que se hizo famosa a raíz de que se separaron. Todas las esposas de los jugadores son conocidas. Cuando se separan, mató. No, 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 pará, no es lo mismo. Estamos hablando de cómo entra ella a la separación, a la relación y cómo sale. Entra siendo una persona no conocida y sale siendo alguien conocido por esto. Por eso la contratan en un programa. Pero porque la dejan en la calle. Pero pará, porque la dejan en la calle. Sí, obvio, horrible. Yo reempatizo con ella. Si hubiesen cortado, nadie sabría nada. Nadie te contrata en un programa de stream, de uno de los canales más vistos de stream, por empatía, por buena onda. No, pero ella tuvo mucha repercusión en el que vende. Claro, ¿por qué vende? A raíz de esto. Chicos, las marcas la eligen. Está, o sea, y ya está. No está en discusión igual eso, Fefe. A mí también me eligen las marcas y no soy nadie. Escúchame. ¿Qué tiene que ver? Las marcas eligen a la gente que tiene muchos seguidores. Pero tener seguidores, la gente no te sigue por ser ex de. La gente te sigue, y ella creó una comunidad, la gente la banca. No es solo una cuestión de empatía. Para la gente le pesa. Y no te contratan por un programa diario por empatía. Cuando yo conté lo más calista con Robles, pasó, era Tim, Cami, Mayán, Divina, Cami, te amamos, estamos todos de tu lado. La gente empatiza con Cami. Cami se hizo como pasa por unos cuernos. Cami, te amo, si nos está viendo. Bueno, lo que pasa es que nos pasa a todos los cuernos. Como Cami, como. Por eso las mujeres empatizan. Como pasó con Cami, como. No hay una receta de por qué te dije la gente. Uy, 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 vamos al móvil. No hay una receta de por qué te dije la gente.